Bienvenidos a mi canal Creación de Betina, hoy les enseñaré a hacer esta tarjeta de amor la cual puedes personalizar para cumpleaños, aniversario o meses, espero les guste está muy económica y fácil de hacer, antes de ir al paso a paso quiero enviar saludos a Fofuchas de Belén Quesada, Yarix Amayo, Yarix Agarrido e Inés Jiménez quiero también recomendarles este video del canal Regala Siempre Amor pasa a su canal y mira lo que está muy interesante ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vas a cortar un rectángulo en cartulina roja de 32 centímetros por 25 centímetros y vas a doblar en la mitad ahora vas a tomar una hoja de papel negro de 21 por 28 centímetros y doblamos en dos partes abrimos y cortamos nos quedarían cuatro partes iguales pero vamos a utilizar solo dos vamos a utilizar una foto o una imagen de 15 centímetros por 12 centímetros y vas a cortar una cartulina blanca de 12.5 centímetros por 15 centímetros acá la foto la pegué en papel azul y la voy a pegar también en verde, esto sería para resaltarla más aplicamos silicona líquida y pegamos ahora vamos a recortar en esta parte copié este mensaje espero te guste que sería para ubicar en esta parte ahora vas a tomar las dos partes de papel negro y vamos a escribir la palabra LOB 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 y cortamos nos quedaría así ahora vamos a aplicar silicona líquida como saben me gusta usar la silicona líquida porque no me quedan arrugas y vamos a pegar ambas palabras esta la pegamos acá con marcador blanco voy a resaltar la letra O igual la L voy a utilizar una hoja color amarillo y dos tapitas para cortar círculos nos quedaría así acá corté uno más grande que sería para colocarlo acá y ya los otros los ubicamos en los lados en esta parte y en esta sería para dibujar emojis enamorados nos quedaría así vamos a hacer lo mismo como les digo con los otros acá corté corazones con papel con brillo que sería para decorar esta parte y corté corazones más pequeñitos que pegué en esta parte nos quedaría así acá dibujé estos emojis hice unas rayitas a la letra O con marcador blanco y esta palabra amor la delineé por los lados ahora vamos a decorar esta parte superior de la tarjeta vamos a utilizar marcadoras para escribir la frase te amo ¡Gracias! 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 voy a hacerle una sombra voy a resaltar la letra A con marcador negro y con blanco voy a resaltar esta letra M voy a hacer por acá unos corazones para decorar voy a alinearlos para resaltarlos con este marcador negro acá en la O voy a hacer unas rayitas vamos a decorar las letras unas rayitas rojas en la M unas rayas blancas y en la A rayitas negras igual voy a delinear la letra O y voy a hacer unas rayitas y voy a hacer unas rayitas acá en las rayas rojas y a resaltar estos corazones vamos a hacer siluetas para decorar acá en esta parte voy a escribir mucho o sea que sería te amo mucho y vamos a resaltarla con marcador blanco acabo de hacer unos punticos hemos terminado como ven es una tarjeta fácil y muy rápida de hacer si te gustó manito arriba compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho un abrazo para todos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!